Intensidad de entrenamiento chicos, cortito y intenso, vamos a meter la intensidad. Venga, 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 venga. Corra el balón. Eso es, no la pierdo. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Eso es, eso es. Juanfra le habla al compañero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Dos, tres. Vamos a meter la intensidad. Vamos a meter la intensidad. Dale, dale. Eh, sácala. Tres, cuatro, cinco, cinco. Dale, dale, gordo, dale, gordo. Eso es. Dale, 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 dale. Tercero, siete, ocho, qué bueno, Alberto. ¡Está apretando de verdad!